Buenos días a todos los miembros del proyecto El Español como Fuente. Por motivo de Día Internacional de la Ligua, les voy a presentar la vía que es el CD. Somos 1.800.000 hablantes de partidos inter-senegal y cambia. Es la lengua de la etnia que con nombre muchas variantes. Sin, Nor, Llan, Zafen y Elu. Algunos de ellos, como el Nor y el Zafen, aunque la misma raíz no se entienden generalmente, los seres viven en las zonas costeras de las zonas que es... Buenos días. Buenos días. Yo me llamo Anel Ovechi. Les voy a presentar la vía que es el español y el CD. Ya que se saludan. Según el momento del día. Por la mañana, cuando el español dice buenos días, nosotros decimos hola. Por la tarde, cuando el español dice buenas tardes, el CD dice boca. Por la noche, cuando el español dice buenas noches, el CD dice hola. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo me llamo Anel Ovechi. Como se puede decir. Los africanos tienen el mismo y el son en San San Juan. Por su vez les voy a presentar o presentar una presenta de nuestra cultura. En mi. Que administraba danza tradicional. Yo no llamo Anel Ovechi. Hoy pueden tener el tau конфlu trabajo en la casa dentro denez Alto. Por su vez. Salao Aneline. Me llamo Anel Ovechi, y a la aplicación en el случае del baimiento patrioteca y el equipo al Servíbete. Who conduco a su cliente en laonton. Y ya está bien. 8 años en la tray. Y ya está bien. Así someirmaciones. Por su vez vueltas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchas gracias y hasta la próxima.